¡Hola! Bienvenidos a mi canal, Carla, a mi canal. Y hoy vamos a hacer un Yogurt Challenge. Tú nos hablas. En la amarillita aquí es Javier y Carla, que ya la conocéis. Pues tenemos aquí ya los Yogurts y cada uno va a elegir el que quiera. ¡Yo este! ¡Venga! ¡Yo este! ¡Ah! Normas, el que... Lo vamos a probar. Y tenemos que adivinar quién es el que lo tiene con sal. ¿Cuánto lo hacemos? Coger un poquito. Venga, uno, dos y tres. Venga, Javier. ¿Quién crees que le ha tocado el sal? A Carla. A Carla. ¿Quién le ha tocado el sal? A Javier. ¡No, no, no, no! A Javier. ¿A mí? No, no, a Javier. A Javier. A Javier. A Carla. Y yo digo que a mí. He sido yo. Me ha tocado a mí. Pero usted puede gustar que digo. Sí, sí puedo. Porque si me ha tocado a mí, ¿qué digo? ¿Papeles? Está rico. El ganado. No lo coméis que vamos ahora a repetirlo. ¿Vale, acá? Madre canta. Está rico. Estaba bueno, ¿eh? Sí. El mío de sal está buenísimo porque le he echado pimienta también. ¿Qué dices? Sí. ¿Qué dices? ¡Pimienta! ¡Pimienta no, por favor! ¡Qué asco! Bueno, voy a dar la vuelta. Es que, acabe, acabe. Si lo supo. No, le va a dar Alex ahora una vuelta. Mira para allá. Tú también. Sí. Tú también, ¿eh? Ya. Venga, segunda ronda. Hasta acá elegir. Esto ya sabe cuál es el suyo. No. Sí. Está más lleno. Vale, creo que ella sí quiere dejar de... Solo comer una cucharada. El que coma dos, pierde. Ya salió, ya salió breve. ¿Sí? Porque he visto un punto de pimienta. ¿Una cucharada? ¿Quién tiene el sal? Tú. ¿Yo? ¿Tú? Tú. ¿Yo? Sí, no tengo yo. Es que, la verdad, siempre tienes que moverlo, porque es que he visto un punto negro. Porque siempre he cogido el trope, pero he visto un punto negro si quiere cambiar. Pues yo me estaba quedando río, porque el mío tenía un punto negro. Pero el punto negro no quiere decir nada. ¿Hay pimienta? No, no hay pimienta, era mentira. ¿Qué me voy a decir? Que Carla ya sabe, mira para allá. Carla es que ya sabe cuál es el suyo. Un montón. Venga, round three. ¿Quién va ganando? Eh, Carla y yo. Vamos al empate. ¿Esto te ha perdido meses? Sí, pero he adivinado quién le tenía el sal. ¿Dos veces? Yo dos veces, yo voy ganando. Y yo llevo una ahí. Una, una. Venga, Carla, gírate. Ay, Dios mío, es que me da miedo. Es que me da mucho miedo. Venga, esta es la mía. Una cucharada solo. Así vale, ¿no? Sí, esa es tu cuchara. Ah, aquí esta es la mía. Sí, claro. Ay, que tengo miedo. Venga, uno, dos y tres. ¿A quién? A ti otra vez. ¿A mí? A Javier. Y yo digo que a mí. ¿Tres veces? ¿Qué no puede ser? Ay, qué pobre niño. Venga, la última. Vamos a mirar. La última. Sí, la última. Si no, yo no paro de comer yogurt con sal, ¿eh? Dos más, ¿no? ¿Cómo que dos más? Un poco, ¿no? Ah, es verdad. No, 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 no vamos a mirar. No vamos a mirar, no vamos a mirar, no vamos a mirar, no vamos a mirar. Venga, elegir uno. Vamos. Venga, elegir uno. Venga, elegir uno. O este. A ver, este está más vacío. Es que voy a venir que me ha tocado a todas las llaves. Venga, uno, dos y tres. Jajajaja. ¿Tú para quién? ¿Sí? ¿A Javier? Supe que tienen en la boca aún A mí Está barro, está Carla ¡Pruébalo! No, pues yo estoy esperando a que me toque Y no me toque, así que yo Este... Pero vosotros ya os habéis perdido porque si no, yo lo he dicho yo Por eso decía Carla Pero Carla ha dicho Javier Al principio, así que no vale, ¿no? Porque no, yo he dicho que lo dices tú primero Ella lo tenía en la boca Y que pensaba que eras tú Y yo dije, pues este tiene cara que le ha pesado a él Esta es la mía Esta es la de Carla Pues este no vale ¿No has acertado un disco? Si No, a ti está atentado Que se pasa? Carla lo estaba pasando muy mal Es que esta es la Carla ¿eh? Javi te toca a mí esta vacilazo Lo tiene en la boca ¿eh? esta Quiero que es vacío Venga La última ¿Quién? 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 Yo ¿Tú? Javier No me lo he hecho antes No hay agua Me lo he tragado ¿Quién ha ganado al final? Empate Los tres No, si los tres ojalá A la punto, los tres ya estamos ¿Una más? ¿Una más no? No, ya está ¿El empate? Venga, es verdad Venga, el último Siéntate Javier Javier Acabaste 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 Yo me lo he metido en la boca Y yo Y yo Yo me lo he metido en la boca Y yo Está bueno, está bueno ¡Está bueno, eh! ¡Está bueno! Me lo he tragado pero casi vomito a tragarlo Venga No No, porque ya Está todo muy vacío ya Si No, por favor, es que... Uno, dos y tres Me ha tocado a Carla A Carla A ti no A Carla Pero Carla, acáratelo hombre Yo me lo he tragado Siempre así Bueno Ya hemos terminado Y si queréis más retos Manito arriba Y no olvidarse suscribirse Adiós Y a Kali le gusta No, a mí no Adiós Adiós Adiós